En medio de rumores de reconciliación con Eitana, Sebastián Yatra ha decidido machacarse en el gimnasio para convertirse en el chico de portada y deleitarnos con estas imágenes. La cuenta atrás ya ha comenzado para Sebastián Yatra, el reto ponerse en forma en tan solo cuatro meses. Parte de una buena base, pero el colombiano apunta todavía más alto. Hasta que llegue el verano, Sebastián tiene como objetivo mejorar su alimentación y su rutina de deporte, aunque él mismo ya ha anticipado que le va a costar ser constante porque siempre está viajando de un lado para otro. Además de por salud, el cantante no niega que se quiera enfrentar a este reto también para verse mejor. Sí, lo hacemos sin ningún tipo de supervisión, conlleva riesgos de sobrecargas, de sobreentrenamientos. Sí que es verdad que es una persona que me ha sorprendido por sus constantes feedback y siempre responde, siempre está al pie del cañón. Tenemos que intentar perder peso graso con el mayor número de calorías posibles que nos permita este objetivo. El entorno de Sebastián también está ayudando mucho, tanto familiares suyos como amigos. Y puede que uno de estos apoyos sea Aitana, con la que ha coincidido en su último viaje a Islandia.